Estados Unidos es uno de los dos corregimientos de Becerril, ubicado a 16 kilómetros de la cabecera municipal, en estribaciones de la serranía del Perijá. Allí, en las últimas horas, la comunidad requiere el servicio de policía, para lo cual se desplazan uniformados que realizaban patrullajes por el sector. Llegan a conocer un caso de abuso sexual a una niña. Al llegar, la comunidad aborda a los policías, manifestándoles que una niña de 13 años de edad habría sido engañada e intimidada con arma de fuego por un hombre que posteriormente habría abusado sexualmente de ella. Los uniformados abordan a Mario Bonilla Angarita, de 52 años de edad, quien es señalado de este hecho, a quien le incauta un arma de fuego tipo escobeta calibre 16 milímetro, un cartucho para la misma, de la cual no posee documentos que acrediten su legalidad. Seguidamente, los policías realizan las coordinaciones para activar la ruta de restablecimiento de derechos para la niña. Asimismo, proceden a la captura de Bonilla Angarita como presunto responsable del delito a acceso carnal abusivo con menor de 14 años y porte ilegal de arma de fuego y munición, siendo dejado a disposición de la Fiscalía de turno.